Yo no soy un ángel, soy un hombre que comete errores y pide perdón. Solo soy un hombre enamorado de ti. Tengo un corazón que debería hacerte feliz. Si me las pide nada, denuncio al papel. Por favor, así. Si me las pide nada, denuncio al papel. Por favor, así. Si me las pide nada, denuncio al papel. Por favor, así. 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 Por favor, así.